Chico, yo lo he visto mami Así bien, ponla ahí Yo así Ya, ponle una foto Una foto, ponle bien Súbalo Súbalo, dale, dale Súbalo, dale Sí, ponle, 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 ponle Una vuelta, una vuelta, una vuelta Una vuelta ¿Y qué tú bailas, Maya? Según tú Sí, pero qué tú bailas Mami, mira, mira ¿Qué tú bailas? Mami, mira, mira, mira Mami, mira, mira Mami, mira